Música Docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Central del Ecuador continúan en la jornada de vacunación siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Nuestros profesionales del área de la salud brindan una atención ordenada, digna y transparente a la ciudadanía que se desplaza hasta el Coliseo Universitario. La Facultad de Ciencias Económicas conmemoró 71 años de creación. En el marco de esta celebración se organizaron varias charlas virtuales que tuvieron como invitados a Rosalía Arteaga para compartir sus perspectivas sobre el rol de la educación superior en el Ecuador. A Enrique Ayala Mora, quien expuso la influencia del pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, fundador de esta unidad académica. Y a Fander Falconi para proponer una recuperación económica post-COVID-19 desde el enfoque de la economía ecológica. Actualmente la Facultad oferta tres carreras de grado Economía, Finanzas y Estadística y recibe cada semestre a más de 3.000 estudiantes. La Facultad de Ciencias Agrícolas conmemoró 90 años de vida institucional. El rector Fernando Sempertegui destacó la importancia de esta unidad académica en la trayectoria del agroecuatoriano, las transformaciones sociales y el pensamiento académico en torno a la agroecología. El exdecano Antonio Gaibor recibió un homenaje por su gestión y por encaminar a la facultad hacia el trabajo en campo. En la actualidad se forman más de 680 estudiantes en ingeniería agronómica y cerca de 500 en turismo. Se ofertan tres maestrías relacionadas a la agronomía y están en proceso dos programas de posgrado relacionados al turismo. La Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador organizó la capacitación virtual Retos de la Inclusión en Educación Superior Estudiantes con Discapacidad Intelectual. El objetivo de la jornada fue enseñar metodologías y herramientas que podrían ser usadas por los docentes para apoyar a estudiantes con este tipo de discapacidad. El Rincón de Corea de la Universidad Central del Ecuador fue el escenario en el que se desarrolló el primer concurso de oratoria Hablemos en Coreano 2021, organizado por el Instituto Académico de Idiomas y el Instituto 15 Jong Kito. Tras una convocatoria abierta para estudiantes y público en general, se seleccionó a 10 finalistas quienes expusieron temas referentes a la cultura coreana. El jurado calificador, conformado por consejeros de la Embajada de Corea, evaluaron la gramática, expresión, fluidez del idioma coreano y la originalidad de las exposiciones. Michelle Peña obtuvo el primer lugar y nos representará en el concurso global en Corea. La revista jurídica Crítica y Derecho presentó a la comunidad científica y a la sociedad en general su tercera publicación. Esta, al igual que las anteriores, es el resultado de investigaciones desarrolladas de manera continua por nuestros autores. Una vez más, evidencia el compromiso de quienes conforman este medio de difusión del conocimiento en el campo de las ciencias jurídicas. Se presentó la revista Economía número 117, cuyo tema central, fuga de capitales en América Latina y los defectos para su desarrollo, fueron analizados por Eric Mayer, Oscar Jaramillo y Richard Ramírez. Los académicos presentaron sus trabajos investigativos e informaron que la revista receptará artículos de investigación de los campos económico, de ciencias sociales y de políticas. Continúa la oferta académica virtual de la UCE. El decano de la Facultad de Artes, Magíster Javier León Borja, expuso en la jornada de capacitación Herramientas para la Gestión Cultural, el tema La Profesionalización de los Artistas y Gestores Culturales. Los consultorios jurídicos gratuitos de la Facultad de Jurisprudencia realizaron la charla Derechos Humanos, Poder, Alcance y Mecanismos Jurídicos. El Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos organizó el seminario Derechos de la Comunidad LGBTI, en el que se abordó los retos y perspectivas desde el derecho. Los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Guido Duque, Jonathan Baez y Bayardo Tobar, participaron en un conversatorio enfocado en la importancia del análisis de coyuntura económica. Nines Maestro, Adoración Guamán y Felipe Tascón trataron el tema del neofascismo como decrepitud neoliberal y violencia sistemática, considerando las realidades de Europa y América Latina. Gracias. Nines Maestro, Adoración Guamán y Juan Pasadena Género Qu Rivera Quis Mystic Lóx Pasadena Género Prof. Gracias.